Montoneras, las montoneras, a ver, a ver que se vea, que se oiga Todas las señoritas montoneras Saludos a 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 las señoritas montoneras Ah no, abuelitas, dice abuelitas montoneras No hombre, está mejor señoritas montoneras Vámonos pues, hay unos ojos por ahí con Marce Villarreal, con todo gusto Vámonos, sale Y así son ese sax, con Pony Ándale rapidito Hay unos ojos que si me miran Hacen que mi alma cumple de amor Somos unos ojos La prima oración Que no te adoro 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 Te adoro Que no te adoro Que no te adoro No, 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 no No, 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 no No, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Hey, 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 hey Hey, 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 hey Gracias por ver el video. 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 Gracias.